Por transportar más de 4 toneladas de marihuana camuflado en un cargamento de caucho granulado para cancha sintética procedente de México, un hombre de nacionalidad guatemalteca de apellidos Menéndez Méndez fue condenado este viernes a 10 años de prisión en los tribunales de Liberia. Al imputado se le imponen 10 años de pena, es un poco más de la pena mínima, no es la pena máxima, pero se consideran varios aspectos de personales del imputado para hacer la imposición de pena, lo cual al Ministerio Público le parece razonable los 10 años de impuestos por la pena por tráfico internacional de drogas. Según las autoridades, cuando el conductor se encontraba en el almacén fiscal en el aeropuerto de Liberia, se logró detectar que había una variación entre la carga y el peso, por lo que se inició la investigación. Al dar alerta a las autoridades, las autoridades se presentan el 2 de septiembre del año pasado, a esta dada no está más en fiscal, con un guía canino, con una unidad canina detectora de drogas, y miembros de la Policía de Control de Drogas y de Policía Aeroportuaria hacen un primer abordaje y al pasar la unidad canina da alerta en todas las tarimas que traía. Y en efecto, una vez que ya se hace el abordaje, una vez que se hace ya el procedimiento judicial correspondiente, se llega a determinar que el aquí imputado traía la totalidad de 576 paquetes o bultos que contenían cannabis activa, sea marihuana. Mientras quede en firme la sentencia, el hombre deberá descontar seis meses más en prisión preventiva.